¡A luchar! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡No! ¡No puede ser! ¡No ya sabéis! Tengo la carta de conjunto numera. ¡Cada gente! ¡No! ¡No! ¡No lo sentleş Jimmy! ¡Ahora pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? Sé lo que estás intentando hacer. Por desgracia no va a funcionar. ¡Activo la Fuerza del Espejo! ¿Vas a hacer una convocación especial? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Una convocación de tibuto! ¡No! ¡Acabo mi turno! No está mal. ¡No! ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡No! ¡No puede ser! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡No puede ser! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡No puede ser! 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 Vaya, has ganado. Por poco. Pero al final has salido adelante porque no te has rendido.